Lectura de la profecía de Miqueas Así dice el Señor, y tú Belén, de Efrata, aunque eres la más pequeña de todos los pueblos de Judá, de ti saldrá el Jefe de Israel. Su origen se remonta a los tiempos antiguos, a los días pasados. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será nuestra paz. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justificó, a los que justificó, los glorificó. Evangelio según San Mateo David engendró a Salomón A los que predestinó a Roboam Roboam engendró a Abías Abías engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Osías Osías engendró a Joatán Joatán engendró a Acás Acás engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Y Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Sor Azor Engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akim Akim engendró a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Llamado Cristo La generación de Jesucristo Fue de esta manera Su madre María Estaba desposada con José Pero antes de estar juntos ellos Se encontró encinta Por obra del Espíritu Santo Como José su esposo Era un hombre justo Y no quería ponerla en evidencia Resolvió repudiarla en secreto Así lo tenía planeado Cuando un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir en tu casa A María Tu esposa Pues lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliese El oráculo del Señor Por el profeta Ved que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel ¿Qué significa? Dios con nosotros Oh, primer sagrario María, madre de Jesús Oh, primer custodia María, vaso espiritual Tu seno se llenó de gloria Tu cuerpo se llenó de Dios Su sangre corrió por tus penas Su ser de ti se alimentó Oh, primer creyente Primera en darle adoración Y llegado el tiempo Primera en exponerlo En hora santa Aquella noche En que Jesús nació El oráculo del Señor El oráculo del Señor El oráculo del Señor Cuént inhale El oráculo del Señor Por el amor Gracias.